¡Córrele mami! ¡Órale! ¡Vamos a seguirle con un poquito de merengue! Ya estamos entrando en calor, de hecho ya entré en calor. Yo voy a hacer un poquito de punta, pero es un patrón. ¡Bravo! ¡Bienvenida a Carolina! ¡Eso! ¡Aguántate! ¡Aguántate! ¡Eso! ¡Mira! 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 ¡Aguanta! ¡Fuera mañana! ¡Fue con su mano! ¡Fue con su mano! ¡Aguanta! ¡Ombre broma! ¡Ve! ¡Mira! ¡Aguanta! ¡ Mayor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!